El sábado tuvo lugar el acto de elección y coronación de las reinas y damas de honor de las fiestas de la Virgen del Carmen Coronada, organizado por la Cofradía de Pescadores en la Plaza Virgen del Carmen, frente a la antigua capilla. A la elección juvenil se presentaron cuatro candidatas y cinco a reina infantil. Esta última fue elegida por sorteo, proclamándose reina María Hernández Sanemeterio, que fue coronada por la reina saliente Nora Macías. Las damas de honor infantiles son Ainhoa Almagro Ramos, Valeria Correcher Valadez, Laura González Rubio y Jennifer López García. Como reina juvenil, el jurado designado por la organización eligió a Silvia Ponte Salas, coronada por la reina saliente Alba María Gavira Valadez. Como damas fueron elegidas María Ángeles Jiménez Silva, Patricia del Carmen García Parrado y Candelaria Pérez Muñoz. El acto fue amenizado por la actuación de la Academia de Baile de Marivir Rodríguez y Claudia Ramírez Lamarivilla.